Bueno, sin entrar demasiado en el tema, porque estamos esperando justamente que salga el martes, al otro miércoles, se hizo la denuncia, y bueno, procedieron la directora, no se hizo cargo, no se quiso hacer cargo, se quiso lavar las manos, no nos quiso dar información ni sobre el vicedirector del turno mañana, ni tampoco sus datos, como para nosotros, tener referencia y hacer la denuncia como corresponde, no quiso aportar ningún dato, se le hizo la denuncia al vicedirector y también a la directora. ¿Y qué pasó con ellos? Hice esto de la tarde. De la tarde. ¿Y qué pasó con ellos? Porque recién acaba de terminar una reunión que tuvieron, se habían autoconvocado, primero expliquemos eso, y tuvieron una reunión con algunos de los responsables, entiendo que de la Dirección General de Cultura y Educación. La semana pasada lo sacaron del cargo al vicedirector, que es el acusado, pero no sabemos todavía si le hicieron algún sumario, o sea, en ese sentido no dan tanta explicación, porque dicen que están viendo el caso, tienen que, con la justicia y entre ellos. Ellos son inspectores, los que estuvieron recién. El viernes tuvimos la reunión, éramos con mamás de papá, y saltaron un montón de cosas del colegio, chicos que vienen con armas. Eso es lo que escuché atentamente. Toqueteo en los baños, entre chicos, marihuana, compañeros, hay fotos de otros compañeros sacando fotos que estaban, las armas también tienen fotos los chicos, pero no dicen nada porque también tienen miedo, y aparte que, si van a decir algo, capaz que tienen el miedo de que el mismo compañero, claro, le hagan algo. O sea, vienen hace rato arrastrando un montón de cosas en este colegio. Pero mi hija la anoté este año, estaba tranquila porque era un colegio dentro de todo bueno, pero ya venían con un director el año pasado que dicen que era un drogadicto, que fumaba acá, delante de los chicos. Que por eso lo instituyeron del cargo, y pusieron a esta directora, Gabriela. Que los trata mal, sí, los trata mal a los chicos, han dicho que los ha discriminado, hasta una profesora creo, que le había dicho que estaba gorda. Ella no tiene ni la autoridad ni poder para discriminar a nadie como tal, como directora, ella tendría que haber dicho, bueno, chicas, sí, pasaron esto, esto, yo me voy a hacer cargo, voy a hacer lo que tenga que hacer como se lo demanda la institución. Pero no hizo nada, no quiso apoyarnos en nada, ni siquiera dar su propio nombre. A una de las nenas lo mandó al psicólogo, por ejemplo, aludiendo, ¿no?, que la nena mentía. Y ahí también, cuando no quiso dar el nombre de la persona acusada, nos facilitó hacer la denuncia en ese mismo momento. A ver, estamos hablando de situaciones gravísimas, pibes con armas. Sí, no, porque yo la escuchaba a usted atentamente, y muchas se enteraron en estos días de lo que... Entre viernes y hoy nos vamos hablando entre papás, que claramente no nos conocemos, porque somos muchos. No, y aparte cada uno tiene su actividad, digo, es muy difícil. Los mismos chicos salieron a decir que eran verdades las cosas. Me contó esto, ¿no?, porque mi hijo me contó lo otro, y al fin y al cabo es gravísimo. El chico que trajo el arma, que también una mamá lo contó, o sea, no pasó nada, gracias a Dios. Y si hubiera pasado y se saca el arma y se le escapa un tiro, hoy alguna estaría llorando un hijo. Es terrible. Ellos dicen, los inspectores, que no se puede, o sea, que no lo controlan tanto porque hay muchas licencias. Como que un preceptor no abarca todo. Pero es culpa nuestra que se tomen tanta licencia y no puedan hacer bien su trabajo. Porque si vamos al caso de un colegio público, pero nosotros lo pagamos con los impuestos, ellos cobran un sueldo por trabajar. Ustedes se sorprendieron, me imagino, las sorpresas de estos últimos días. Es terrible, porque más allá de las nenas, de lo que es gravísimo, que tampoco queremos perder el eje, ¿no?, porque es lo primordial. Sí, lo que detonó todo esto. Hay un montón de otras cosas que es muy grave, gravísimo. Que los baños no tengan traba, que las nenas no puedan ir al baño a hacer pipí tranquilas, porque no tiene traba. Y no es de este año. Bueno, este año empezaron nuestras nenas, pero es de hace años esto viene pasando. Salieron los inspectores, hablaron con ustedes, se comprometieron, por lo que escuché, a un montón de cosas. Pero vale decir que no, que si ellos no están enterando, no están enterados de nada, ¿hicieron su trabajo? ¿No tuvieron ninguna visita durante el año pasado al colegio? ¿Que se enteraron recién hoy que el baño no tiene traba? ¿Me entienden? ¿Hay clases ahora? ¿Cómo se están manejando? Ayer, lunes, no hubo clases. Yo supongo que es para apaciguar las cosas. Dijeron que iban a arreglar las calafactores. Hay que ver si las arreglaron, no sé. Pero normalmente tienen clases los chicos. Pero hoy mi hija, la de ella, un par de nenas más no vinieron. No vinieron. Porque ¿con qué seguridad mandamos a los chicos a la escuela si no tienen seguridad ni en los baños, ni en los salones, ni siquiera? O sea, fue en la fila lo que pasó. Entrando a la una y cuarto, una y media, haciendo fila, estaban un montón de chicos ahí. Por lo que escuché, también hablando de los inspectores, tampoco dieron plazos. Hablaron de conformar el nuevo equipo directivo. Hablaron de conformar un grupo de WhatsApp para mantenerse en contacto. Pero no pusieron plazos. Porque es mentira eso que dijeron, hay comunicación, no hay comunicación. Yo me entero por los chicos. Porque mi hijo está en un grupo de WhatsApp de los delegados, que los chicos más grandes tienen este delegado. Si no, no me enteraría. Hay mamás del colegio que son de la mañana y se enteraron por los chicos. O sea, ellos no es que mandan la nota, bueno, gente, tal día hay reunión. Eso es mentira. Nos enteramos por los chicos. Y todos te lío. Se armó, gracias a los chicos que el viernes hicieron lío a las nueve de la mañana. Digo lío, por llamarlo de alguna manera. Pedían que sacara la directora una explicación. Y, bueno, nunca salió, ¿no? Ella, claramente. Nunca habló con nosotros, tampoco. Salió como a las doce y media, más o menos. Le pidió disculpas, así con una soberbia. Y se fue. Los chicos no quieren una disculpa. Quieren una respuesta de que ellos van a estar tranquilos, viniendo al colegio, que puedan estudiar tranquilos, que puedan pasar. Ahí, bueno, no tienen contraturnos, porque de educación física tienen en el medio. Pero entran a la una y salen a las seis y veinte. O sea, tienen que tener esas seis horas que estén tranquilos, por lo menos. Y pensando en educarse. Y en educarse. Y no que no, porque mi compañero aquel trajo un arma, porque aquel está con la palopa, por decirlo así. Y la seguridad que están, los ojos de la directora y de los preceptores están todos encima. Tampoco te voy a decir que estén encima, pero tienen que cumplir con su trabajo. Y que nosotros podamos traer a los chicos y a las chicas que estén tranquilos acá adentro. Eso es lo que... Y nosotros pedimos la renuncia. Todos nosotros, ¿no? Los papás todos pedimos la renuncia. Porque es obvio que está incapacitada para llevar un colegio adelante. Ya te das cuenta. Sí, por lo que interpreté, de lo que dijo el inspector, ya fue separada del cargo, por lo que interpreté. Fue separada del cargo, pero necesitan la denuncia como que para mostrar más pruebas. Pero más pruebas de que todos los chicos le dijeron sobre la directora y que todos los padres le estamos diciendo, o sea, más pruebas no sé qué necesitan. Que está incapacitada para llevar una institución adelante, punto. No es otra. Está incapacitada. No está haciendo bien su trabajo. Ella es el apoyo de todo. A raíz de ella vienen los preceptores, el vice, las porteras. Si una portera no limpia el baño como tiene que ser, ¿de quién es la culpa? De que ella no haga su laburo. De la directora, que es su jefa, digamos, por llamarlo así, ¿no? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina